El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. Y además hacia la tarde y noche de mañana empezarán el aumento de nublados, las condiciones para lluvias y no se descartan algunas tormentas eléctricas. Al paso de la línea frontal, principalmente hacia la cuenca del Coatzacoalcos y la región de los Tuxtlas. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este martes 26 de enero de 2021. En el norte de la entidad Puxpan 28 grados, Poza Rica 31 grados, Martínez de la Torre 32 grados, Tlapacoyan 30 grados, San Rafael 32 grados, Papantla 29 grados, niebla matutina, cielo despejado a parcialmente nublado con ambiente caluroso y brumoso. Pero mañana aumentarán los nublados con lluvias y descenso de temperaturas. El viento el día de hoy cambiando al norte y noroeste 30 a 40 kilómetros por hora intensificándose el miércoles. En la región de las altas montañas, Porizaba 29 grados, Córdoba 31 grados, Huatuzco 28 grados, Portín 30 grados, Coscomatepec 27 grados, nieblas despejado a medio nublado, caluroso. A partir de mañana al mediodía, cambio atmosférico, aumento de nublados, lluvias y un marcado descenso de las temperaturas de la noche del miércoles al transcurso del jueves. Siento del sur y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora con rachas en 45 kilómetros por hora. En la región capital, Calapa y Coatepec 28 grados, Banderilla 26 grados, Quico, Teocelo y Cozauclán 28 grados, Las Vigas 22 grados, Perote 22 grados, Alto Tonga 23 grados, nieblas despejado a medio nublado, caluroso. A partir del mediodía de mañana, cambio atmosférico, aumento de nublados con lluvias y sobre todo de la noche del miércoles al transcurso del jueves un marcado descenso de temperaturas. Para hoy viento del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora, cambiando al norte mañana con rachas en 45 a 50 kilómetros por hora. En la región de Calapa, en la costa norte centro, Tecolutla y Nautla 27 grados, Laguna Verde 28 grados, Playa Villarrica 29 grados, Chachalacas, Cardel y Lantigua 30 grados. Despejado a medio nublado, caluroso, brumoso, pero mañana cambian las condiciones atmosféricas, sobre todo en la noche con aumento de nublados, algunas lluvias y descenso de temperaturas. El viento para hoy cambiando al norte en 30 a 40 kilómetros por hora, algunas rachas en 45 kilómetros por hora, intensificándose mañana. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín 29 grados, Alvarado 31 grados, niebla al iniciar la mañana. Despejado a medio nublado, con ambiente caluroso y brumoso el resto del día, pero el miércoles, sobre todo en la noche, aumento de nublados, gradual descenso de temperaturas. Vientos del este al noreste en 30 a 40 kilómetros por hora, cambiando al norte mañana, con rachas fuertes en 45 a 55 kilómetros por hora y algunas velocidades violentas en 75 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca 34 grados, Cozamaloapan o Tatiflán, Tres Valles 35 grados. Despejado a medio nublado, bochornoso, brumoso, mañana cambio atmosférico, con aumento de nublados y lluvias, sobre todo hacia la tarde y noche. Viento del este al noreste en 25 a 35 kilómetros por hora, cambiando al norte el miércoles con rachas fuertes. En Tlacotalpan, 33 grados, Ángel R, Cabada 33 grados, Lerdo de Tecada y Salta Barranca 34 grados. Bochornoso, despejado a medio nublado, para el miércoles cambio atmosférico, sobre todo en la tarde y noche, con aumento de nublados y lluvias. Viento del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora, cambiando al norte mañana, con rachas fuertes. En la región de los Tuxtlas, Catemaco 31 grados, Santiago y San Andrés Tuxtla 32 grados, Sontecomapan y Montepío 33 grados. Mayormente despejado, caluroso, pero mañana en la tarde y noche, aumentarán los nublados, con lluvias y algunas tormentas eléctricas al paso de la línea frontal. Viento del sur y sureste en 35 a 45 kilómetros por hora, cambiando al norte mañana, con rachas fuertes. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos 32 grados, Minatitlán y Acayucan 33 grados, Nanchital 32 grados, Las Choapas 34 grados. Despejado, bochornoso, brumoso, mañana, aumento de nublados, con lluvias nocturnas y algunas tormentas eléctricas al paso de la línea frontal. Para hoy, viento del sur y sureste en 40 a 50 kilómetros por hora, cambiando al norte el miércoles, con velocidades en 50 a 55 kilómetros por hora, y rachas violentas en 80 y 85 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 26 de enero de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. Gracias por ver el video.